Ni siquiera, sé si un día me quisiste, fíjate. Te juro por Dios que quisiera decirte cómo fue todo en realidad. Que entiendas por qué estoy tan lastimada, por qué me tengo que ir, por qué me tengo que alejar, pero no puedo. Mira, ya no me importa, no me importa, Fernanda. Dijiste que cada quien tomara su camino, ¿no? Bueno, es justamente lo que intento hacer, pero no me dejas. Siempre estás en mis pensamientos, en mis sueños y ni en este lugar. Puedo estar en paz. Si me tarde cien años, te juro que te voy a olvidar. Suéltame. Te juro que no te entiendo, ¿eh? Me quieres volver loco, pero no te lo voy a permitir. ¿Por qué te haces esto, Fernanda? ¿Por qué? Porque no, no me vi. Perdóname. ¿A dónde vas? ¿Y se supone que esto es tu siembra de hombre de campo? Pues a ti te parecerá poco, pero lo único que había plantado es el frijolito que te hacen germinar en la primaria. Si quieres, le digo a Rigo que te dé consejos. Híjole, estaría buenísimo. Tengo que convencer a Pachita de que voy en serio con Mari. ¿Y cómo lo sabes? O sea, me refiero a... ¿Cómo sabes que ella es la mujer de tu vida y no solo alguien con quien quieres salir? Mira, quién sabe qué vaya a pasar mañana con nosotros. Pero hoy estoy enamorado de Mari. Y no la voy a dejar ir por no esforzarme en esto. Ojalá que todo te salga perfecto. Oye, ¿qué te falta de tu lista? Cosechar. Pero mis hortalizas van a tardar en darse. ¿Tú crees que Rigo me pueda conseguir un trabajo en la hacienda para cosechar? Si quieres, le pregunto. Pero vine a verte porque tengo un proyecto en el que podemos trabajar. Nada más que es con Isabela. Venga, chamba es chamba. Va. ¿Sí? Va. Mira, no, que no te den asco. Tócalos. No, 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 no. Haz mi caso. No, 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 que no lo vi. ¿Te sientes mejor? Sí, vámonos. Bueno, hija, yo sigo un poco mareda todavía. Ey, me voy a ir. Adiós. ¿Habrá manera de saber quién me envió ese paquete de Peñazol? No sé por qué me preguntas. En el remitente dice. Es que tuvo que ser alguien más. Pues tú lo que vayas hasta allá a preguntar. ¿Por qué dudas que si está el Wiliberto te envié esos dudas? Porque hasta donde yo sé no pudo hacerlo. No desde donde él está. Tal vez lo hizo un pariente en su nombre. ¿Tenía hijos? Sí, dos hijos de la edad de Piero. Pero lo mejor es que me olvide de este asunto porque me voy a volver loca. Pero si te llega otro paquete de Wiliberto Fregoso y no tiene la dirección completa ni de dónde viene, ni el teléfono, por favor, regrésalo. No tengo problema con eso. Tengo que averiguar quién es el bromista que está haciendo esto. Ay, contesta, por favor. Esta suene y suene. Perdón, perdón. Ya mejor lo apago. Hoy comienza una nueva vida, así que tengo que olvidarme de todo lo de antes. ¿Será que Esmeralda tiene razón y ser lo que se llama decente no te gustó? Tal vez a ti te parezca poco, pero yo amaba esa vida. No había mucho dinero, pero tenía una familia. Trabajó muy bonito y conocí a un hombre que me hacía sentir especial. Entonces, ¿qué haces aquí? No seas tonta, regrésate. No puedo, es que ya conocen mi secreto y no me puedo arriesgar a que me rechacen. No puedo, no lo soportaría. ¿Y tu novio? ¿Ya también lo sabe? No. No, y no se lo podrá decir nunca. Es temprano para que lleguen los clientes. Ha de ser Antonio. Ay, ojalá. Ese Toñito deja re buenas propinas. No llores, la gente siempre juzga sin saber, no les importa si una tiene hijos que mantener o si a otra la obligan o lo que sea. Ellos solo piensan, es una prostituta, como si no hubiera muchas que hasta gratis lo hacen. Buscan a Fogoso. ¿Quién regó el chisme de que regresó? No, bueno. Preguntaron por Clara. Que es que unos amigos suyos del rancho. ¿Qué quieres hacer? No. 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 Sacado de onda. Sí. Sí, todo bien. Tuvimos un asunto que arreglar, mi papá y yo, pero bueno, ya quedó resuelto. Ok. Lo admiro mucho más ahora, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? Oye, ¿para qué me buscabas? Ah, es que ya tengo trabajo. Ah, qué bueno. ¿En dónde? Le hice algunos comentarios a tu papá sobre sus páginas web y la falta de presencia que tiene en otras redes, pero me sugirió que le proponga algo y que vea todo contigo. Uy. Rafa, ¿sabes que soy buena en eso? Pero solo lo haría si a ti no te molesta que yo trabaje para la empacadora. No, no, yo no tengo ningún problema con eso. Además, creo que te va a hacer muy bien, pues, ocuparte de algo, ¿no? Sí, Ángela y yo vamos a armar el proyecto. Es pequeño, pero quiero empezar a valerme por mí misma y hacer algo de provecho. Me da mucho gusto. Si quieres, podemos juntarnos en las tardes y si vamos... No, no, yo no tengo mucho tiempo ahora, pero avísame qué información necesitas y regresamos tu propuesta, ¿te parece? Claro. Te veo después. ¿Por qué me haces esto, Fernanda? Yo te conozco. Eres la del padrastro que siempre estaba pasado de copas. Sí, pero, por favor, lo que necesitamos es encontrar a Clara. Clara, no, ese nombre no me suena. Por favor, señora, no mienta. Nosotros sabemos que ella trabajaba aquí antes. Puede ser, pero es que aquí ninguna me da su nombre verdadero, así que si no saben el nombre... ¿Le dicen fobosa? Sí, creo que sí la recuerdo. Pero esa hace mucho que se fue y no sé nada de ella. Mire, no quiero ser grosero, pero nomás le digo que si usted o alguien le hace daño a Clara... Yo trato muy bien a mis muchachas, pero esa fobosa ya no vive aquí. Gracias, no le quitamos más tiempo. Pero si sale algo, por favor, avísame. Tengo el mismo celular. Claro que sí. Y tú, si vienes más tarde solito, te podríamos atender de lujo, ¿eh? Gracias por la información. Permiso. Pues, lástima que llegó el joven Rafael, porque si no ahorita ya hubiéramos enterrado sus dos problemas. Eso es lo que más te deseo, Ana Carmelo. Pero cada vez que estoy a punto de presentarle a la más flaca a Fernanda, pues algo pasa y nada más no lo logro. Pues, ¿era mala suerte, patrón? No, 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 yo no creo en la mala suerte. Esto es otra cosa, es como si ella, Carmen, estuviera... No sé, destinada, ¿no? A estar en mi vida. No, patrón. Pues eso ya me suena como a brujería. O como si le hubiera dado toloache para que usted no deje de pensar en ella. Ay, no seas bruto, hombre, que toloache ni que nada. Sí. A mí, que esa chamaca y el tal César están planeando algo... No, pues, más claro en el agua. Aunque esto sirvió para que mi hijo se asegurara de que mis intenciones... Pues es ayudar a esos campesinos muertos de hambre. ¿Y qué? Ahora que su hijo ya se convenció, los mató de una vez. Muchas gracias por cubrirme. Ahora dime por qué te les escondes. Es que ya saben la verdad y me da mucha vergüenza verlos. ¿Segura es eso o estás metida en problemas? No, 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 tú sabes que... No, no, tú sabes cómo soy. Eso espero, querida. Nomás te digo que si no hiciste algo malo, te buscan porque les interesas. Ahora me debes una. ¿Ustedes ya están listas para todo? ¿Has visto? Gracias por ver el video.